¡Falmundo! ¡Falmundo! No baila las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se mueve loca, suena mi bajo Baila las rochas Pum, jip, pum, jip, 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 pum Suena el agudo, no es mi correcta Tienes mucho saxo, bailan las chetas Nenebalo Taca, 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 pum, pum Mi bella frota, un racatum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Un racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, de mi correcta No baila las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se mueve loca, suena mi bajo Taca, 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 taca Chita, chita, chita